Enamorada de verdad Enamorada de verdad Enamorada de verdad Mis ojos brillan al pensar En su mirada tan profunda y sin igual Cuando lo intento describir No hayo la forma de expresar Lo hermoso del amor que él a mí me da Y así como la hierra y la pared Así sentirme cuando estoy con él Como si fuera perla en el fondo del mar Mi amado es señalante de mí Y me confieso suya hasta el fin Me vestiré de blanco y le daré Mi vida por completo a él Estoy enamorada, enamorada Estoy enamorada, enamorada Eternamente enamorada Estoy enamorada, enamorada Estoy enamorada, enamorada Completamente enamorada de ti Enamorada de verdad, no había sentido nada igual Es un amor que nunca pude imaginar Y cada día quiero más, quiero acercarme más y más Y así aferrarme de tu amor hasta el final Y así como la hiedra y la pared Así sentirme cuando estoy con él Como si fuera perla en el fondo del mar Mi amado es señalado entre diez mil Y me confieso suya hasta el fin Me vestiré de blanco y le daré mi vida por completo a él Estoy enamorada, enamorada Estoy enamorada, enamorada Eternamente enamorada Estoy enamorada, enamorada Estoy enamorada, enamorada Completamente enamorada de ti Estoy enamorada, enamorada de ti Jesús Estoy enamorada, enamorada de ti Jesús Estoy enamorada, enamorada de ti Jesús